El cierre de este año se verá marcado por las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pase lo que pase, las inversiones empresariales que quieran llegar a México o las que quieran expandirse en el país vecino se verán marcadas. Así lo asegura el director general de Moody's para América Latina, Alfredo Coutinho. Incluso se habla que 2017 será al menos igual que este año. Es decir, veremos un crecimiento de 2.2% en el PIB con una inflación al alza, una economía estadounidense lenta y una volatilidad latente. Y es que todo parece que México dejó los ajustes a los programas recomendados o prácticamente impuestos por el Fondo Monetario Internacional, como sucedía en años anteriores, formando sus propias vulnerabilidades y hoy lo estamos viendo. ¿Será que se pueda corregir algo durante el próximo año? ¿Usted qué cree? ¡Gracias! ¡Gracias!